Oración de la noche de hoy viernes 26 de enero del año 2024, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor, al cerrar los ojos en este tranquilo momento de la noche, me acerco a Ti con gratitud y paz en el corazón. Te doy gracias por el día que ha concluido, por las bendiciones recibidas y por las lecciones aprendidas. Ahora, Señor, me encomiendo a Tu amorosa presencia, mientras me preparo para el descanso nocturno. Te pido, Padre Celestial, que coloques Tu manto de paz sobre mi ser, que Tus ángeles guardianes veren mis sueños y disipen cualquier inquietud o temor que pueda habitar en mi corazón. Concédeme, Señor, un sueño tranquilo y reparador, para que cada pensamiento ansioso se disuelva en la serenidad de Tu cuidado. Que mis sueños sean como suaves melodías que acaricien mi alma, llevándome a un destino profundo y restaurador. Confío en Ti, Señor, para que guíes mis sueños y me des la certeza de Tu amor constante, que al despertar encuentres renovadas fuerzas y un corazón agradecido por Tu gracia. Bendice mis planes para mañana y permíteme realizarlos con éxito. Acompaña a todas las personas que amo y te pido por aquellos que aún no te conocen para que descubran Tu amor en medio de sus miedos y dificultades. Descanso con la certeza de que nada me apartará de Tu amor. Dame Tu amor y hazme sentir dispuesto a continuar haciéndolo mejor. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que me das. Te amo y confío en Ti, pues estoy seguro en Tus manos en esta hermosa noche. Te pido que me permitas descansar en Tu regazo para recuperar las fuerzas gastadas durante el día. Gracias, Señor, por los desafíos que me fortalecen, por las alegrías que iluminan mi camino y por las lecciones que me guían en mi crecimiento espiritual. En los momentos de dificultad eres mi Salvador. Encuentro consuelo en Tu presencia constante y en la certeza de que caminas a mi lado. Te pido que me permitas descansar en Ti, entregarte mis emociones, preocupaciones, para que seas mi guardián y protector en esta noche. Gracias por esta noche en la que una vez más me arropas. Gracias infinitas, gracias totales a Ti, que me amas, que me buscas, que me bendices y que me llenas. Te pido por todas las personas que amo y en esta noche entrego sus necesidades a Tu cuidado. Infunde calma a aquellos que puedan estar angustiados y llenos de incertidumbre. Bendícenos y acompáñanos en nuestro descanso. Me pongo en Tus manos y confío en Tu presencia y protección para dormir seguro, sabiendo que mañana estaré listo para continuar. Te necesito, mi Dios bendito, para seguir adelante y quiero dormir tranquilo, confiando en que no permitirás que nada malo me suceda. En Tu nombre, Dios de la paz, encomiendo mi descanso. Amén. El Señor es mi escudo y mi amparo. En Su palabra confío. Su gracia es mi guía y en Su luz. Hallaré discernimiento y dirección. Salmo 119, versículos 114 y 15. En cada lágrima, Dios recoge nuestros pesares. En cada sonrisa, encontramos el eco de Su amor, iluminando nuestro camino con esperanza. Amado Señor, que bien se siente, Señor, sentir que todos los días nos cuidas y nos proteges. Te agradecemos, Señor, porque has cuidado a nuestra familia y de nosotros en este día y nos has permitido llegar hasta esta hora, hasta este momento de la noche. Te damos gracias infinitas, Señor, porque sabemos que en esta noche protegerás a nuestro andar, a nuestra familia, para aquellos que se encuentran laburando. Te pedimos que los guíes y los proteges. Para todos aquellos que van o vienen de casa, te pedimos que cuides su andar. En esta noche te pedimos por los ancianos, por los niños, por las personas que no se encuentran bien de sus facultades mentales, por los enfermos, por las parejas que se han peleado, por todos ellos y por nosotros que realizamos esta oración. Te rojamos tu compasión y tu amor para así el día de mañana si es tu voluntad continuar, tener la oportunidad de hacer mejor las cosas y disfrutar de este regalo llamado vida. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Si te ha gustado esta oración te invito a que le des una manita arriba, la compartas y me dejas un comentario escribiendo una oración para ti o para la persona que más lo necesite en tu vida. Mi nombre es Antonio y esto es oración para Dios. Hasta pronto que Dios te bendiga y te proteja y gracias. Amén.